Buenas señores de like styles y brock, os flipó el vídeo de enseñando las raids y dinamax en GBA, vale Y realmente ese juego tiene mucho más que enseñar, pero mucho Aparte de las raids tan chulas que hemos visto, tenemos la mega evolución, la regresión primigenia La evolución por Ascenso Draco, por la de Rayquaza La evolución, bueno, el modo supremo, como se quiera llamar, del necrozma Y locos, y los movimientos Z Si queréis un análisis del hack room tan guapo que estamos analizando, lo estamos viendo por aquí Y queréis que enseñe a descargarlo y instalarlo en vuestros teléfonos, queremos una meta de likes alta, vale Vamos a darle caña al vídeo, pero antes vamos a hacer un espacio muy interesante para un super consejo Antes de comenzar con la instalación, quiero hablaros del patrocinador oficial de este vídeo Surfshark, una de las empresas más importantes de todo el mundo en cuanto a la VPN, vale El uso de una VPN es algo muy ventajoso, para cosas tan importantes como proteger nuestra privacidad O en cristal nuestros datos online, con eso conseguimos realmente muchas cosas beneficiosas Ya que protegemos ataques como phishing, ataques como asalto a nuestra intimidad, como robo de datos, etc Surfshark te permite estar en el certo posición en muchos países distintos Esto ofrece muchas ventajas, como por ejemplo, poder disfrutar del contenido exclusivo para determinados países En plataformas como Netflix, como Disney Plus, como juegos que todavía no han salido, cuando ha salido Pokémon Master, por ejemplo Ejemplo propio que os pongo yo, pues la Shelly Mandalorian, que está en Disney Plus, que también ha salido aquí en España La tenéis ya usando una VPN, conectando desde Disney Plus, vale Habiendo explicado todo esto, y creo que es muy importante que vosotros la utilicéis Con el código BROCK, el enlace que tenéis en la descripción me va a tener un 83% de descuento 83% de descuento, eh, y un mes completamente gratuito Si la utilizáis, mandadme una fotito por Twitter y eso, que la retweitaré y tal Y es una cosa muy interesante porque es una protección para vosotros Dicho esto, pasamos con el video Pues chavales, estamos ya por aquí Pokémon Unbone, es el juego que está destruyendo los parámetros de GBA Que está reventando el esquema y el sistema de GBA, como lo conocemos actualmente Que es lo más fuerte que había en la Mega Evolución Y está reventándolo todo, estamos viendo todos los sistemas posibles que se han visto en 3DS, Nintendo Switch En una GBA, fijaos la potencia que tiene Vamos a darle caña Es un combate simulado, vale Es un combate completamente simulado En el que es un 2 contra 2 para ver todas las mecánicas Obviamente este trainer que tenemos enfrente es un combate simulado Vale, no lo vais a encontrar en la run un entrenador tan fuerte como el que vais a ver a continuación Un triatleta con esos Pokémon no lo va a aparecer Esto es un video más que nada para enseñar el sistema Como curiosidad, también os digo Que este juego tiene cambio de ropa Porque el trainer tiene ropa invernal Tiene ropa un poquito más fresca Tiene sudadera, etcétera Que lo hemos llegado a ver en varios vídeos Ok, así que Muy importante con este harrum Que se posicione como de los mejores del mundo Atención Aomasnau y Kyogre Y Necrozma y Rayquaza O Rayquisa como se pronuncia en español Ahí tenemos la regresión primigenia super chula Qué guapo está el Kyogre para ahí mal, tío Y se ven las habilidades con una barra en mitad de pantalla Mar primordial creo que era algo así O mar del albor o algo así creo que se llama esa habilidad Habéis visto, parado un momento Vamos a analizarlo todo en... 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 Proton Geyser, Geyser Beam, Power Gen y Dragon Pulse Le sale una especie de brillo En vez del símbolo de la mega evolución Sabéis que antiguamente los rune hackers Si queríamos meter a Necrozma con su... Entre comillas mega Le hacíamos como si fuese una mega piedra Tal cual así Una mega piedra Él no Tiene un símbolo distinto Y también importante que en el logotipo de Kyogre En plan en la barra de Kyogre Tiene el icono de Primal Reverse Vale, de regresión primigenia Al lado del nivel 50 Muy importante que no es el icono de la mega Es un sistema distinto Se activa su habilidad Y Rayquaza activa su mega evolución Buah La mega del Rayquaza Que guapa está, tío Buah El verdadero poder de Necrozma Qué pasada, tío Por cierto, importante Recordad que la mega evolución de Rayquaza Está configurada para que no tenga un objeto Rayquaza puede tener Puede ir Bander Puede ir con la vida esfera Porque están los objetos de superpotenciación Que están introducidos en este juego Puede ir con chalecos alto Puede ir con lo que sea Porque no requiere de Mega No lo requiere Vale Y Aomasnau Aomasnunite Está relacionando al meganillo De Patrick De Patrick Básicamente que esto es la mega evolución normal Fijaos Que tenemos aquí ahora mismo Que es importante Es que Me paro y lo vemos todos Porque Son sistemas distintos No es una mega y ya está No es que haya metido los 4 Pokémon como una mega y ya está Aomasnau tiene mega Kyogre tiene La agresión primigenia Necroft me libera su Más sido poder Con su Entre comillas Mega evolución particular Y Rayquaza en mega evolución Pero sin objeto Importante La ráfaga delta Photon geyser Photon geyser Tío Bueno y las nuevas animaciones Están guapísimas En plan Hace locuras Con las partículas de GBA Hace locura No lo matará ni de coña Ni de coña lo mata Trueno de Del Kyogre Importante Si alguien no se cree Que esto es GBA Porque mucha gente se piensa Que esto no es GBA Que se piensa que es Guau guau Mira como se comen las vallas Que guapo Habéis visto Habéis visto que Rayquaza Lleva la valla Para reducir los ataques De tipo hielo Que no lleva la mega La mega Rayquazita Como mucha gente pone en sus hacks Es de locos Tío Atención Atención Mirad los cuatro Movimientos de Necrozma Eh Photon geyser Geysen beam Power Power gen Etcétera Y ahora Hay otro menú Toma Like the Bunch Creo que la luz Que quema los cielos O algo así Puede ser Es el movimiento Z Potencia 200 Uno de uno Puedo hacer solo un movimiento Que pasada Que bestia Que bestia Que absurda bestia Toma 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 Movimiento Z Toma Movimiento Z Que pasada Que locura Que locura Que falta de respeto Que falta de respeto para tu runhacker Que existan gente así de locas Tío Que locura Tío Hace lo que le da la gana Es que hace lo que le da la gana Ojo Y cuando matas a un Pokémon suyo El entrenador sale En mitad del combate Dice Maldición No sé qué No sé cuánto El trainer Interactúa en batalla Acaba de rehacer el sistema de combate Ha hecho con el sistema de combate Deje de ver lo que le ha dado la gana Lo que le ha dado la gana Hace eso Draco Toma Explicado 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 Me parece Me parece a mí Me parece a mí Absurdo Me parece a mí Absurdo Este chico es una locura Yo creo que estamos ante uno de los mejores hats del mundo Si alguien se pregunta No No está completo Hay una versión completa Que es el frente a batalla En el que se pueden ver distintas mecánicas Como esta que hemos visto Las movimientos Z, etc Pero El juego oficial completo Con toda la trama Toda la aventura, etc Creo que tiene más o menos Un 70% de desarrollo El 80% de los mapas Tiene ya 6 gimnasios completos Etcé Si queréis Que cuando yo acabe Todo esto Del aporte supremo Que estoy preparando Que va a ser un bombazo Y tal Antes de empezar con Aya Hablé con el creador Para que me se ha dado los permisos de traducción Tengo que ver muchísimo apoyo En el canal últimamente ¿Vale? Pero para eso Haremos un vídeo aparte Espero que os haya gustado Espero que hagáis caso Al consejito publicitario que he dejado Y Nos vemos prontito Mañana vídeo Pasado vídeo Al otro vídeo Al otro vídeo Se os va a explotar el móvil Chau 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 Chau